Aprovechar los contenidos que están actualmente en todos los acervos, sean sonoros o audiovisuales de nuestro país. Nosotros hemos desarrollado el año pasado justamente este proyecto que les traemos, por eso no tenemos todavía resultados espectaculares, pero yo creo que cuando ustedes terminen la ponencia podrán visualizar hacia dónde vamos y qué estamos intentando desarrollar. Lo planteamos como un proyecto de cooperación, de investigación, desarrollo e innovación, y esta plataforma que estamos intentando echar a andar, pues justamente tiene como primer criterio aprovechar las propias redes colaborativas existentes. Hay redes de documentación, redes de difusión, y lo único es tratar de interrelacionar estas redes entre sí, y, perdón, para sacarles el máximo aprovechamiento. Esta reutilización yo creo que ustedes lo pueden visualizar en el momento en que decimos hay una gran cantidad de archivos audiovisuales y sonoros en muchas instituciones, y donde más existen son en las instituciones educativas. ¡Gracias! ¡Gracias!